Comenzando con las actividades conmemorativas por el 193 aniversario del primer Grito de Libertad, la regidora Belén Alor Regalado da a conocer actividades programadas para este 16 y 17 de noviembre. Suferencia de desarrollo humano tiene programado unas actividades importantes para este fin de semana. El día de sábado 16 empezamos con lo que es la actividad dirigida a los adultos mayores. Esto se denomina encuentro de adultos mayores a nivel provincial, donde participarán las distintas municipalidades distritales de toda nuestra provincia. En el cual este sábado 16 nosotros, la municipalidad de Guaura hizo anfitrión de recibir a nuestros adultos mayores a nivel provincial para pasar una tarde amena de diversión, de juegos y recreación. Para lo cual vamos a presentar diferentes actividades, juegos recreativos para todos los adultos mayores del distrito y de los hermanos distritos que este sábado 16 nos van a acompañar para rendir homenaje y para pasar una tarde amena con todos los adultos mayores, donde presentaremos los juegos de gincana, los juegos de la momia, los glotones, gimnasia rítmica, el Cian de Huacho nos va a presentar lo que es el Tai Chi, el distrito de Hualmai nos va a presentar lo que es los juegos de memoria. En este encuentro provincial participará en los distritos de Carquín, de Végeta, Hualmai, Santa María, el Cian del Hospital Regional, el Cian del Hospital Huacho y los distintos Cian de la provincia. El sábado 16 el punto de encuentro, la Osa Deportiva de la Alameda de los Pinos, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde esperamos pasar un momento de diversión, de alegría, juntos a los adultos mayores de cada distrito que vengan a participar de este evento, que está organizado con mucho amor y con mucha dedicación, para que este día sea un encuentro, no solo un encuentro más, sino un encuentro donde quede grabado en nuestros corazones. El domingo 17 la oficina, la de MUNA, perteneciente a la Sugerencia de Desarrollo Humano, va a realizar un show infantil dirigido a todos los niños del distrito, comemorando el día 20 la Declaración Universal de los Derechos del Niño, para lo cual hago la invitación extensiva a todas las madres de familia que tengan sus niños a ser partícipes de este show infantil, hace este domingo 17 acá en la Plaza de Arma, 3 en punto de la tarde, en el fronte de la Municipalidad de Guaura, asistir con sus niños a disfrutar de este show infantil, que está dirigido con mucho cariño para todos los niños, y pueden disfrutar de un día en compañía de sus padres, y los niños y las madres en compañía de sus niños. Y por eso manifestarles una vez más que están cordialmente invitados, y los esperamos a disfrutar de este show infantil, por parte de la Municipalidad de Guaura. Quedan todos cordialmente invitados a disfrutar de todas las actividades programadas por los 193 aniversarios del Primer Grito de Libertad. Y el sábado 16 y el domingo 17 no perderán la oportunidad de disfrutar de estas actividades programadas en beneficio de la población guaurina.